En el episodio del leproso agradecido, sigue Jesús de camino a Jerusalén, como es toda esta sección, y pasando entre Samaría y Galilea, Lucas, evangelista de la misericordia, tiene un interés grande en lavar la cara a los samaritanos y hacer ver que Jesús los escoge a los que eran proscritos, que no se les podía ni nombrar por toda una cuestión religiosa un poco astrusa. Y entonces Jesús les llama una vez y otra, la samaritana en Juan, pero aquí en Lucas, el buen samaritano, aquí este leproso era samaritano, etc. Entonces, al entrar en una aldea, vienen a su encuentro diez leprosos, que se detuvieron a distancia, no podían hacer otra cosa, porque eran impuros, tocaban la campanilla, iban gritando leproso, leproso, para que se alejara la gente, y eso a un determinado radio de la ciudad al que no podían aproximarse. Y se pusieron a decir a voces, Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Él al verlos les dijo, id a presentaros a los sacerdotes. Es interesante esto. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse curado, volvió alabando a Dios en alta voz, y se postró a sus pies, dándole gracias. Todos en el Evangelio se arrodillan ante Jesús. Es tremendo esto el verbo proskinein. Hoy es una victoria del demonio el no arrodillarse. Es un gesto meramente material, de acuerdo, físico, pero expresa toda una actitud del alma. Y a veces quienes tanto hablan de la expresión corporal, y tanto inducen a métodos de oración de menear la cabeza, son los que luego permanecen tiesos como barra, y no se arrodillan. Esto es sintomático. Hemos llegado a un punto en que en las iglesias, en la consagración, la mayoría de la asamblea no se arrodilla. Y es sintomático. Yo no juzgo a nadie, pero sí juzgo actitudes. Y la actitud es sencillamente diabólica. La actitud, yo no digo personas, pero es gracioso. Oiga, aquí, toda la gente se arrodilla para comer a las monjas. Gracioso esto, tremendo, tremendo. Uno dice, ¿qué pasa? En el Evangelio todos se arrodillan ante Jesús. Y no tenían de Jesús la conciencia que tenemos nosotros. Cuidado, ¿eh? Que no la tenían. Que Jesús ni había resucitado, ni era Dios para ellos. Y para nosotros, que las dos cosas son... ¿Dónde está la adoración? Por eso el gran empeño de Benedicto dice que tanto hizo y tanto. La adoración. La adoración significa la primacía de Dios. Ante el cual, todas rodillas se doblen. El cielo, la tierra, el abismo. He dicho que es una actitud diabólica. No es verdad. Porque el demonio sí que se arrodilla ante Dios. El demonio sí. En el cielo, en la tierra, en el infierno. Los... Siempre. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. Por la actitud de humildad que provoca la fe. Si hay fe, hay humildad. Porque, ¿quién soy yo? Yo soy el que soy. Tú eres la que no eres. Dijo el Señor a Santa Catalina de Siena. Tú no eres. Y yo soy Yahvé. Yo soy. Él es él. Ese subsistence. El único que subsiste por sí mismo. Yo estoy colgado de él. Pero, ¿quién soy yo? Luego, confianza ilimitada. Amor. Carantoñas con Jesús. Tonterías. Todas las que se quieran. Pero, ¿adoración? Los ángeles tiemblan. Esto me preocupa mucho el sentido de la adoración hoy. Y al mismo tiempo... Por eso, pero el demonio no se sabe con la suya. Al mismo tiempo, hay un resurgir y una proliferación de capillas de adoración perpetua. O sea, es como una lucha. Es una lucha. Es una cosa... No sé. Habría que estudiar esto. Bien, pues aquel lebroso se postra. Vuelve y se postró. ¿Por qué se postró? Porque fue el único que reconoció a Jesús. Hoy, quizá, en nuestras asambleas, se postra uno de diez. A esa proporción estamos llegando, ¿eh? Y el que se postra, igual es un pecador y el otro no es buenísimo. Pero la actitud, por favor, ¿eh? Estoy hablando de actitudes. Yo no entro... Pero la actitud del que se postra, cuando puede, pobrecito, porque muchas veces no puede. Pero la mayoría de las artrosis hoy son artrosis espirituales. No son de artrosis. La vieja que tiene artrosis se arrodilla. Eso casi... Pobrecita, muchas veces sin poder. Pero es la actitud de postración proskineine. Es decir, la aprenden cientos de veces en la escritura. Es la fe. La fe te impulsa a adorar. Y a como aniquilarte, desaparecer. Y a que el leproso se postra. Todos. Pero el postrarse es poner la boca en el suelo, ¿eh? No es sencillamente porque de rodillas no... Esa actitud no existía para los judíos. Oraban de pie. Oraban de pie. Y con las manos en alto. E incluso en actitud y humildad oraban de pie. Porque el publicano que luego veremos al fondo del templo estaba de pie. No es que estaba... Oran de pie. Porque es una cuestión cultural, de mentalidad. Pero cuando quieren reconocer su nada ante Jesús como Mesías, ahí se postran. O sea, la boca en el suelo. Es la actitud máxima de que se puede uno postrar y que se puede humillar y que se pueda bajar y seguir como dice San Juan de Ávila. Que aprovecha tener las rodillas hinchadas y el ánima tiesa. Lo que hay que tener dobladas es el alma. Porque si no, no vale para doblar las rodillas. Pero vamos, el alma se expresa en el cuerpo. Porque para eso lo tenemos. Es que si no, seríamos ángeles. Seríamos ángeles. Y lo mismo que nos expresamos con el vestido y con las posturas y con la sonrisa y con la gestualidad y con el... Nos expresamos. Nos expresamos con el cuerpo. Y aquel leproso se postra. Y era un samaritano. Era un samaritano. A lo mejor se postró porque tenía menos formación que los demás. Porque era más pobre de llave que los demás. Bien. El señor le pregunta. ¿No quedaron limpios los diez? ¿Dónde están los otros nueve? A Benedicto XVI y termino. Esta página le sugiere una doble reflexión. Es interesantísimo. Dice que este episodio de la curación de los diez leprosos de lo cual sólo el samaritano vuelve a dar gracias nos permite pensar en dos grados de curación. Uno más superficial concierne al cuerpo. El otro más profundo. Afecta a lo más íntimo de la persona. A lo que la Biblia llama el corazón. Y desde allí se irradia toda la existencia. Misión de fe. La curación completa y radical es la salvación. Incluso el lenguaje común, distinguiendo entre salud y salvación. En latín es lo mismo. Salus. Pero en español distingue. En italiano también. Salud y salvación. Nos ayuda a comprender que la salvación es mucho más que la salud. En efecto, es una vida nueva, plena, definitiva. ¿Cuántas personas encontramos que nos dicen precisamente por aquella enfermedad yo encontré a Dios? Y bendita enfermedad. Mil veces mejor que haber seguido sano. Porque la salvación está por encima de la salud. La verdadera salud es la salud del alma. Y esos son los dos grados de curación. Nueve se quedan en el material. ¿Cómo es en mi relación con Dios? ¿Cómo voy de agradecimiento? ¿Cómo es el ingrediente de la gratitud en mi vida espiritual? De verdad me sale espontáneo. Porque tendría que estar cada minuto agradeciendo todo. Desde que salgo a la huerta a un pajarito. Desde que vengo al coro en la Eucaristía. Desde que voy por el trastro a la hermana. Desde que voy al refectorio a los garbanzos. Todo. Tengo que estar agradeciendo todo. Y sobre todo agradecer a Dios que sea Dios. Agradecerle que sea Dios para darse a mí. Saber agradecer. Reconocer que todo es gracia. Reconocer que Él me está limpiando constantemente de lo que desfigura mi ser. De esa lepra que me está atenazando. Que me está distorsionando. Que me está queriendo corromper el corazón. Y el Señor me está constantemente concediendo la salud. La salvación. Porque me toca y me libera. La lepra del espíritu. Dice Benedicto XVI. Que desfigura el rostro de la humanidad. Nadie puede curarla. Sino Dios que es amor. Por eso está España. Como está España. Está leprosa. Perdida. Y se le acabará cayendo la carne a trozos. Ya se le está cayendo. España y Europa es una lepra pestilencial. Pero irá a más. Y esto no ha hecho nada más que empezar. ¿Por qué? Porque solo puede curarla a Dios. Y no quiere a Dios. Rechaza a Dios. Esa es la actitud diabólica de la que yo hablaba antes. De Satanás. No servian. No quiero servirte. Y no me arrodillaré ante ti. Me arrodillaré ante el dinero. Ante el prestigio. Ante el placer. Ante una, digamos, incluso una conflagración satánica de las potencias internacionales. Que es hoy lo que estamos viviendo, ¿eh? Yo me arrodillaré ante eso. Pero no ante ti. Y esa actitud satánica es la que sin saberlo copiamos cuando decimos. Que necesidad tengo yo de adorar. Hombre, a otro nivel. Por favor, a otro nivel. Pero la actitud de fondo es la misma. No queremos adorar a Dios. Y ese es el grito de Luzbel. Ese es. Entonces, el único que puede curar la lepra es Dios. Y ustedes y yo somos leprosos también. Lo que pasa es que Dios detiene cada día esa lepra. No la va curando cada día. Si nosotros nos abrimos a su amor, es el único. El único. Y en cuanto no vivamos de él, visión de fe, visión sobrenatural, confianza, humildad de siervos inútiles, entonces la lepra tomará en nosotros carta de ciudadanía. Solo si abrimos al corazón a Dios, seremos interiormente curados del mal. Solo si nos convertimos y creemos en el Evangelio. Gracias. 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 Gracias.